¡Aleluya! ¡Bendiciones! ¡Bokertov, Israel! Bueno, ¿a qué me refiero a Israel? A todos aquellos que son Israel y que son también adheridos al pueblo de Israel. Todo aquel que es limpio o limpiado, que ha sido limpiado con la sangre de Mashiach, viene a ser conciudadano ahora del pueblo de Israel. Y estamos hablando, claro, del pueblo, no necesariamente del estado físico de Israel, sino un pueblo, lo que compone realmente el pueblo del Eterno. ¡Aleluya! Bueno, buenos días a todos en esta preciosa mañana que el Eterno nos permite. Un día muy caluroso por acá en el sur de California. ¿Verdad? Está un poquito caluroso y pegajoso. Pero bueno, vamos a entrar a lo que nos ocupa el tiempo el día de hoy. Las líneas están abiertas. Si usted gusta llamarnos al área 562-407-45-54. ¡Aleluya! ¡Qué bendición nos da el Eterno de Poder en este día! Para, pues, elaborar esta clase para todos aquellos que están interesados en, vamos a llamarle de esta manera, en el calendario, o que están interesados en aprender los tiempos correctos de nuestro Padre Celestial. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que, pues, como hemos estado elaborando, ¿verdad? Estaba estudiando sobre el calendario de Enoch y hemos estado, pues, ya tenemos esta, creo que es la tercer clase para avanzados en esta área. Y hemos hablado con relación a, pues, las diferentes opiniones de la tradición sacerdotal que existía en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el tiempo de antaño. Y, pues, voy a tratar de explicar cada palabra hebrea que, que diga, porque a veces se me pasa una palabrita y, pero si se me pasa y no la expliqué, llámeme o mándeme un texto y pregúnteme, ¿qué es esa palabra que dijo, verdad? Pero, pero vamos a tratar de, de traducir lo más, lo más, ¿cómo le puedo decir? Cercano posible para que también a todos puedan comprender y entender esta lección. Muy bien. Estuvimos viendo, entonces, los diferentes opiniones en relación a, ¿verdad? Las, las diferentes costumbres del sacerdocio, de sus funciones, sus, todas las cosas que ellos tenían que hacer, en otras palabras. Lo que vimos también fue el conteo cíclico que los sacerdotes hacían tenía que ver con un conteo o un orden divino, ¿verdad? Vimos también, pues, que, vemos que la historia, al menos del sacerdocio, no fue continuo ni uniforme, ¿verdad? Siempre hubo diferentes pensamientos de, vamos a decir, cosas que, vamos a decir, rituales que se hacían de una manera o se hacían de otra manera y había esa, esa contradicción entre el sacerdocio, pero algo, como estudiamos la semana pasada, quedó intacto durante ese tiempo, ¿verdad? De historia que nosotros, que ha llegado a nosotros, que como dije antes, ha llegado fragmentada en diferentes formas, ¿verdad? De aquí, por ejemplo, en la escritura, en la historia, en la, en la, lo que llaman la tradición oral y todo eso. Ahora, como vemos entonces que el servicio sagrado, pues, era realmente la percepción, ¿verdad? Cuando ya los joanín oficiaban, ellos tenían en su mente, ¿verdad? Siempre el concepto de la unidad o unificación entre el cielo y la tierra. Entonces, algo que, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada y algo muy, muy interesante que habíamos nosotros comentado era de que, pues, ahí es donde se terminaría, oiga bien, la discusión entre los dos tipos de pensamiento. Aquellos que dicen, voy a heredar la tierra para siempre, porque la escritura tiene varios textos donde dice que el justo heredará la tierra. Que el justo será plantado en la tierra para siempre. Y cosas, y versos como esos, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, vemos otra corriente de pensamiento que dicen que van a estar viviendo en el cielo, ¿verdad? Por toda la eternidad, en palacios celestiales. Entonces, ahí hay como un choque, ¿no? Bueno, ¿quién tiene la razón? Los que se van a quedar, los que en la tierra, o los que se van a ir al cielo. Entonces, cuando ya vemos y nos remontamos a los tiempos antiguos, nos damos cuenta que realmente no estamos ahorita en el mismo pensamiento que deberíamos de estar como lo estaban los antiguos. Es que realmente para ellos el cielo y la tierra eran una unidad. O sea que, literalmente, algunos de nosotros no estamos conscientes de ello. Pero realmente es lo que sucede cuando, oiga bien, vamos a poner un ejemplo. Los sacerdotes estaban ellos oficiando en el templo. Cuando ellos, pues, tenían esa relación entre el ciclo cósmico y el ciclo terrenal. O sea, en otras palabras, cuando ellos oficiaban lo espiritual, ¿verdad? Aquí en lo terrenal hacían, como quien dice, literalmente descender el cielo a la tierra. Y dígame si no es cierto, amado, cuando usted alaba al Eterno, cuando usted adora a nuestro Padre Celestial con todo su corazón y le canta y está haciendo un servicio, usted se prepara, ¿verdad?, para llegar a, vamos a decir, al lugar de estudio, está emocionado. Cuando empieza usted a tener un culto religioso, vamos a decir, alabar al Padre, a levantar manos y todo, y usted se siente prácticamente en el cielo, ¿verdad? Y es precisamente el pensamiento, ¿verdad?, al que debemos devolver. O sea, en otras palabras, cuando también en la restauración de todas las cosas, esta realidad va a ser formada. En otras palabras, el cielo descenderá sobre la tierra y es a lo que conocemos entonces, claro, no sobre la misma tierra que ahora tenemos, sino sobre una tierra renovada completamente, ¿verdad? Porque lo celestial no puede descender, ¿verdad?, a un plano simplemente nada más material, sino lo material tiene que sufrir un cambio, ¿verdad? Y esa, precisamente, la importancia de la quejuna, del sacerdocio. O sea, en otras palabras, el sacerdocio se encargaba de escoger un lugar, ¿verdad?, especial, ¿verdad?, un lugar apartado, sagrado, ¿verdad?, y escogían un tiempo que el cual también se convertía en un tiempo sagrado, ¿para qué? Para hacer un servicio sagrado, como lo estuvimos estudiando también la semana pasada. Entonces, oiga, qué tremendo, ¿verdad?, la santidad del templo, entonces, en su esencia, era, vamos a decir, divina, ¿verdad? Y de dónde obtenía esa pureza como un lugar sagrado, sino simplemente en la santidad del tiempo también, y en los rituales cíclicos establecidos, ¿para qué? Para lo que yo acabo de mencionar, para que en un lugar sagrado, en un tiempo sagrado, se pudiera oficiar un servicio sagrado. Buenos días, hermana Araceli, ¿cómo está? Está aquí conmigo en cabina esta mañana nuestra hermana Araceli, bendiciones. Buenos días, Bokertop, a todos nuestros amados hermanos, amados a Him. Buenos días, amada hermana Abril, yo sé que estás ahí escuchando. Qué bueno que nuestro Padre es bueno, nos ha dado un nuevo día, aleluya. A mi hermano Rudolf también ahí, que también ya nos dio un saludo. Así es que, pues, sigamos adelante, mis amados hermanos, porque nuestro Padre Eterno es bueno. Nos ha dado este día, y eso es lo bueno, ¿no? De que amaneció. Recuerde que llegará el momento que, cuando ya no amanezca, entonces es que nuestro amado Yeshua ya viene. Pero mientras aquí estamos, mientras la luna y el sol salgan, todo está normal. Aleluya. 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 Bueno, pues sí, vamos a proseguir. Saludamos, antes que nada, a todos nuestros hermanos de Facebook, a todos nuestros hermanos de Congregación El Yo Soy, y también la Kehila de Yeshua. Amén. Bueno, proseguimos. Entonces, pues, entonces, esta ceremonia sacerdotal, simbólica, vamos a decir, en su lenguaje cíclico, siempre ritualístico, representaba el ciclo cósmico representado, oiga bien, en números y en el tiempo, ¿verdad? Por eso es bien importante esta cuestión, porque literalmente a los sacerdotes, a los koanim, como se dice en hebreo, se les entregaba, oiga bien, o tenían o poseían el derecho exclusivo de, precisamente, santificar el lugar y escoger el tiempo sagrado. O sea, porque no era cualquier tiempo, no nada más decían tal día y ya, no, llevaban una cuenta específica, minuiciosa, minuiciosa, no sé si la palabra es correcta. Bueno, ¿verdad? Mi español es terrible, les ruego que me disculpen, pero trato de hacerlo mejor. Entonces, cuando estamos hablando de esto, que en toda la estructura del templo, en los números que ellos daban, las fechas, por decirlo así, ¿verdad? Ya veo, nosotros comenzamos a contar el principio del año, luego de ahí, 14 días es la Pascua, luego el día 15 comienza la festividad de panes sin levadura, luego de ahí, el primer día de panes sin levadura, se trae la ofrenda mesida, que se llama el Omer, para comenzar el conteo de 50 días para Pentecostés. Y bueno, y ahí vamos llevando la cuenta, como ahorita todavía estamos contando, para llegar a la festividad de Yom Teruaj. Yom Teruaj, el día de aclamación, el día de aclamar que el rey viene. Aleluya, pues esto es precisamente el trabajo que tenían los sacerdotes. O sea, en otras palabras, todo lo que se hacía, los sacrificios, cuando hacían los inmuebles del templo, por ejemplo, las estructuras que tenían que ver con el mismo tabernáculo, como le llaman, el Mishkan. Por ejemplo, el lugar santísimo, ¿verdad? Y no olvidemos, algo muy importante que mencionamos y que quedé comprometido de explicarles, era la cuestión de la mercaba, que literalmente significa la carroza con querubines, ¿verdad? Y pues en todo esto también había, aleluya, había una cuestión que no solamente era esto de los querubines, de las cuestiones materiales del templo, sino también, por ejemplo, cuántos brazos debería llevar la menorá, que era la, ¿cómo se dice en español? La lámpara, ¿verdad? Que había de siete brazos y por qué, y todo lo que tenía, el candelero, gracias, hermana. Entonces, también, por ejemplo, cómo iban. Ahorita vemos una menorá y no la vemos exactamente como la describe la escritura, ¿verdad? Porque el centro de la menorá es exactamente lo que es la menorá, pero los otros siete brazos se deben de extender hacia el frente del tronco principal, ¿verdad? Bueno, sería una menorá muy extraña, pero, y no las, no las, he visto por ahí una o dos que están exactamente hechas como lo describe la escritura, pero hay otra cosa que, y a eso vamos a ir, que el rabinato también, para ellos, no es kosher o no es adecuado a hacer una menorá semejante, ¿verdad? A la que ya había en el templo. Entonces, pues, no solamente eso, sino también, y voy, estoy de acuerdo, tampoco se puede hacer un arca, ¿verdad? O un arca del pacto no se puede hacer tampoco, vamos a decir, de lo que estamos hablando, porque se conocía precisamente como eso, la mercaba, o sea, la carroza de Dios con querubines, que no era otra cosa también que la representación de el arca que se encontraba en el lugar más santo, que es el lugar santísimo, como se le conoce en español, el lugar Kadosh HaKadoshim en hebreo. Bueno, entonces seguimos elaborando, pues, esta cuestión, ¿verdad? Estos guardianes tenían que mantener, obviamente, el santuario, guardar el santuario, tenían que establecer los enlaces entre lo, como vimos la semana pasada, entre lo oculto y entre lo revelado. Y cuando hablo de oculto, no estoy hablando de ocultismo, de cosas malas, sino lo que es el misticismo, precisamente, que estamos nosotros, del que estamos estudiando en esta sesión de cursos que estamos tomando sobre el calendario de Enoch. Ahora, ellos hacían la realidad divina y santificada en la realidad material revelada, o sea, fíjense bien, en ciclos de ritualísticos, vamos a decir, los rituales que se hacían, ¿verdad? Por ejemplo, los sacrificios, la observancia de Shabbat, los festivales, toda esta sincronización establecía, entonces, ¿verdad? Ya los tiempos que deberían de guardarse las festividades, y estas usualmente agrupadas en números de siete, hablando de ya números celestiales, o en formas de ciclos naturales, por ejemplo, agrupados en números de cuatro, ¿verdad? O sea, en otras palabras, cuando vemos el número siete, nos habla de plenitud en la escritura, y cuando vemos el número cuatro, nos habla acerca, oiga bien, de lo terrenal, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Todo lo que usted ve acá en la tierra se compone de cuatro, ¿verdad? De un árbol, ¿verdad? Tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas y tiene hojas, bueno, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, pues, todo esto, ¿verdad? Entre tejido, junto, creaba la tradición de lo que ahora se conoce como la mercada, pero como vuelvo a repetir, y lo dije el estudio pasado, hay que tener cuidado con ya ahora la nueva forma que estamos recibiendo de, vamos a decir, de la mística moderna que existe ahora, no, 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 hay que aprender a separarla, porque lo que existe ahora ya no es, o está ligada a la quejuná, no está ligada al sacerdocio. Por ejemplo, haciendo recitaciones escaneadas de un libro de oraciones en hebreo, que ni siquiera uno, si tú no sabes hebreo, pero todavía a estas instituciones cabalísticas, vamos a llamarles de esta manera, de cabala mala, o de misticismo malo, para que me entienda, ellos han deformado completamente esta cuestión ahora en estos tiempos, porque lo que ahora existe, pues, es ocultismo ya en un grado más fuerte, o sea, en otras palabras, queriendo recibir la revelación que no le corresponde a uno, ¿verdad? Eso está prohibido por el Eterno, por eso dice el Eterno, ¿verdad? Mío es el cielo y a ustedes les toca todo lo que está en la tierra, pero lo revelado es del Padre y lo, perdón, lo escondido es del Padre y solamente lo revelado nos pertenece a nosotros, a quien Él quiera revelárselo. Muy bien, entonces, pues, esta sincronización que ellos, de la cual el sacerdocio estaba encargado, pues, mantenía esa virtud, ¿verdad?, de una, vamos a decir, de tener una autoridad sagrada y una de origen supernatural o origen divino. Y, pues, varias manifestaciones, por ejemplo, de la palabra y de los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Las maravillas de Dios, como leemos en la Escritura, la revelación divina, el testimonio angelical, las tablas celestiales, libros dictados de lo alto, ¿verdad? Leyes observadas por ángeles y sacerdotes, elección divina, pureza, santificación, perdón, y sagradas, escrituras sagradas. O sea, toda esta cuestión era de lo que la que Juná se encargaba. Ahora, pues, hubo siempre, ¿verdad?, desde el tiempo, ya comenzando de la, vamos a decir, cuestión que ellos tenían encargada, aseguraba la fertilidad de ciclos agriculturales. Por eso es que era tan importante el conteo. O sea, que contaban el tiempo porque hay una, un secreto, ¿verdad? Hay un secreto que no todos los que estamos en el camino del Eterno hemos aprendido, especialmente si no somos agricult, ¿cómo se dice? Agricultores. Agricultores. Entonces, pues, obviamente, desconocemos esto cuando no sembramos, cuando no, o sea, porque la Escritura nos habla acerca de ciclos de conteo, pero también porque tiene que ver con la agricultura. O sea, en otras palabras, para que cuando tú hagas las cosas y te toques sembrar, no siembres en una fecha que, o sea, que no es la correcta y no siembres lo que no debes de sembrar en el tiempo que no es para ello que lo siembres. Entonces, todo esto se aprende uno bastante y aseguraba, pues, en otras palabras, la continuidad de la vida, la continuidad de la prosperidad para el pueblo del Eterno. Aleluya, estoy emocionado. Hermana Araceli. Amén, pues, es algo bien hermoso cuando uno va aprendiendo. Y lo que nos ha pasado a nosotros cuando, por ejemplo, el año empieza, ya está uno listo cuando va a empezar el año, las cuatro señales para el año nuevo en el calendario del Eterno, un calendario de Noc. Después de eso vemos que también ese día, las doce horas de día, doce horas de noche, el Shabbat, es el primer Shabbat del año. Y de ahí viene de siete en siete, a siete, catorce, veintiuno. O sea que va y va uno contando cada día, cada día. Entonces, las fiestas, entonces, las tecufotas, hay tantas cosas que uno va aprendiendo. Y como dice acá el Moré, a Jarón, a lo que uno aprende también es, pues, como uno está celebrando las fiestas y uno está viviendo día a día contándolo. Entonces, vemos la temporada que viene de Aviv, que es primavera y comienzan a uno a la siembra y todo eso. Entonces, cuando uno comienza a practicar todo eso, se da uno cuenta cómo está la cosecha temprana y la cosecha tardía. Entonces, pero no lo habíamos aprendido hasta que comenzamos a practicar la siembra. Amén, amén, aleluya. Bueno, continuamos. Así que hasta años recientes hemos nosotros visto, como dije anteriormente, reseñas de esta tradición sacerdotal, ¿verdad? Que nos ha llegado por medio de menos tres canales. El primero es la tradición bíblica, ¿verdad? La escritura. ¿Cuántas escrituras ahí? Tenemos varias que nos enseñan y nos dan una dirección o una, vamos a decir, guía de las, precisamente, costumbres sacerdotales de las que estamos hablando. ¿Ok? La fuente número dos, como nos llega la información, ha sido de la literatura del tiempo del segundo templo, ¿verdad? Y que nos da a ver la complejidad de la tradición sacerdotal. Y por último tenemos la tradición rabínica, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar un poquito y probablemente me voy a extender un poquito más porque se me está acabando aquí el tiempo ya de la clase, del tiempo en vivo. Pero si el eterno nos permite, pues le seguimos otros diez minutitos más, si me permiten también ustedes, amén. Entonces, pues la tradición entonces rabínica, vamos a enfocar en esto. Todavía podemos ver en ella, ¿verdad? Claro que nosotros decimos siempre que no guardamos nosotros la tradición rabínica, pero es importante estudiar esto para tener el conocimiento de que aunque nosotros no practicamos esa tradición de los ancianos, ¿verdad? No podemos nosotros negar, ¿verdad? También yo critico el Talmud, critico muchas partes de la Torah oral y que creo que no fue inspirada divinamente, pero no puedo negar. Oiga bien, no puedo negar la realidad de que también en las obras, por ejemplo, el Talmud, la Mishnah, el Sefer Yetzirá, muchas obras de nuestros hermanos de Judá, vienen chispitas ahí. Viene información ahí también sobre la forma de servicio sacerdotal. Entonces, por eso hay que hacer como Pablo decía, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Hay que hacer a un lado lo malo y retener solamente lo que es de nuestro Padre Celestial, o al menos lo que nosotros sentimos que es de nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces vemos ahí que en esta tradición rabínica se preserva algunos, como vuelvo a repetir, chispitas, algunas evidencias de los puntos de vista en el sacerdocio, de la autoridad que tenía el sacerdocio en sí mismo. Y vemos también el patrón exclusivo del liderato de los sacerdotes en algunos escritos de nuestros hermanos de Judá. Y le voy a decir por qué. Porque sucedió lo mismo con ellos que con los sadokitas. O sea, una vez que se vieron sin templo, ¿verdad? Que claro, este problema sucedió no en la mera destrucción del templo, sino durante, oiga bien, el tomo de autoridad por los jazmoneos. Entonces, ahí comenzó la, vamos a decir, la disputa entre los sadokitas, que eran los sacerdotes levíticos de aquel tiempo, y pues los jazmoneos, que deberían de haberle entregado a ellos el derecho y no lo hicieron. Entonces, ya después de ahí, después de un tiempo de fricción y todo, viene a terminar en el caos que conocemos ya todos, que era la destrucción del mismo templo. Entonces, vamos a continuar hablando sobre esta tradición rabínica, que cuando vemos entonces, ellos empiezan a hacer lo mismo que los sadokitas, se empiezan a elaborar, ¿verdad? Empiezan a elaborar, pero ya no de una manera como los sadokitas, o los, vamos a decir, sacerdotes que levíticos tenían, la forma que ellos tenían, como vuelvo a repetir, era de revelación divina, era angelical, era... Pero lo que ahora los rabinos empiezan a hacer, cuentan sus historias, ¿verdad? O sea, del sacerdocio, hay muchas evidencias de las costumbres sacerdotales ahí escritas, pero también añaden una forma, vamos a decir, ya de interpretación, ¿verdad? Ya no angelical, sino interpretación, que como se le conoce, mishnáica, rabínica, mishnáica, de interpretación rabínica de ellos, o sea, propia. Ya no podemos decir que viene de los cielos, ya no podemos decir que es una revelación de lo alto, ya no podemos ni siquiera creer en milagros, o apariciones angelicales, según el punto de vista de ellos. Aleluya. Hermana Araceli. Amén. O sea, que todo se cambió. ¿Y cuándo pasó eso? Después de la destrucción del templo, después del año 70, en la escuela de Yamné, ellos decidieron hacer todos esos cambios. Y pues, en parte, pues, es lamentable porque no pudimos nosotros llegar a conocer estas maravillas que el Padre nos está dando, pero gracias al Eterno Toda Rabah Abba, nuestro Padre Eterno, que nos da esa oportunidad. Así que, bueno, comparto de el libro de Rachel Ellior, que se intitula Los Tres Templos, y aquí hay una, algo muy interesante que ella menciona. Dice que durante el recuento de varios, vamos a decir, años de literatura, perdón, de literatura, en que la quejuná, ¿verdad?, o el liderato del sacerdocio fue preservado, ¿verdad?, por un tiempo, vamos a decir, pero llega un punto, dice ella, que desde las visiones de Daniel, que fueron escritas en el 167 al 164 de la Era Común, a la final redacción de la Mishnah, que fue alrededor del año 200, después de la Era Común, estos cuatro centenios estaban lejos de ser, de haber quedado en silencio, como muchos piensan, ¿verdad?, sino que se hicieron varias obras literarias, ¿verdad?, no estaba simplemente reservado, como muchos creen, a la Torah oral, ni tampoco estaba libre de, pues, de ser, vamos a decir, criticada, ni nada de eso, pero como quiera, algunos de los, vamos a decir, de las tradiciones historiográficas que nos han llegado, pues, obviamente, olvidaron, en una manera u otra, ¿verdad?, suprimir estos años, en otras palabras, la tradición rabínica decidió suprimir toda esa información, porque ellos ya habían hecho algo nuevo, ¿sí?, entonces, quitaron todo lo que tenía que ver con lo que estamos hablando, revelación divina, apariciones angelicales, todas estas cuestiones, ¿verdad?, y comenzaron a hacer la interpretación de, simplemente, de lógica, de lógica, ¿verdad?, y hacer una serie, por ejemplo, como lo que ahora conocemos, de obras del Talmud, la Mishnah, todas estas cuestiones, pero, como vuelvo a repetir, nos quedan chispitas, por ejemplo, ¿sabía usted que el Yeser Sefirá también, hay, hay también ciertas costumbres sacerdotales de las que nosotros, que no, ciertas, perdón, ciertas costumbres sacerdotales que nosotros podemos aprender, muy bien, pero no todo el libro del Yeser Sefirá, quiere decir que sea bueno tampoco, en fin, entonces, vemos que estos, a, a, este liderato nuevo, el liderato rabínico, ¿verdad?, obviamente, pues, estaba, en, 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 ¿cómo le puedo decir?, en, en, en pleito, si se puede decir de esa manera, con la forma ya sadokita de hacer las cosas, o de los primeros levitas, llamados sadokitas, que eran, precisamente, pues, diferentes dinastías, en otras palabras, ¿verdad?, ahora, cuando ya vemos que sucede esta cuestión de enfrent, confrontamiento entre los sadokitas y los jazmoneanos, o jazmoneos, como se llamen, resulta, entonces, interesante notar que, pues, cambian ellos ya la forma de la quejuná, la forma del sacerdocio, o sea, ya, en otras palabras, los nuevos sacerdotes ya no son los sadokitas, ahora son ellos, son, son los macabeos, los, los macabeos, ¿verdad?, entonces, o ya, también llamados jazmoneos, jazmoneos, muy bien, entonces, vemos aquí que, vemos esta cuestión, ya después de, 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 de ese, esa cuestión, ¿verdad?, el primer punto es, el, el, el enfrentamiento entre ellos, y después viene el, el segundo estado, o la segunda etapa, que viene a ser, pues, cuestiones históricas y culturales, que tienen que ver, obviamente, con el, el reinado del imperio romano, y el levantamiento del cristianismo, entonces, pues, ahí, entre todo eso, muchas cosas estaban sucediendo, ¿verdad?, muchas cosas estaban sucediendo, pero, ahí es donde, entonces, nos damos cuenta, que todas estas cuestiones, pues, tenían que, que, pues, sucedieron, ¿verdad?, porque fue del eterno que sucediera, y, como quiera que haya sido, aunque haya sido su, suprimida toda esta información, de la, vamos a decir, de la casa sacerdotal, de las tradiciones sacerdotales, todas esas cuestiones que ellos hacían, y de las que se encargaban, las quitaron completamente fuera de circulación, ¿verdad?, y, pues, obviamente, comenzaron, ya, no a pensar como pensaban los, los levitas, o los sadokitas de aquel tiempo, ¿no?, en algo más espiritual, sino que simplemente suplantaron la forma de llevar las cosas, por decirlo así, a explicar todo lo que estaban explicando en un tiempo presente, ya no vamos a decir en una revelación de tiempos que tienen que acontecer futura, ¿verdad?, como lo es la profecía, pero ahora la interpretación rabínica era solamente en el tiempo presente, o sea, todo, ahora, lo que cuenta, en otras palabras, es lo actual, y no lo que va a venir, o lo que, en tanto, no tanto lo que ya pasó, sino simplemente lo que está aconteciendo ahora, ¿verdad?, su forma de interpretación, rechazaba ahora, como vuelvo a repetir, las cuestiones, manifestaciones celestiales y todo lo demás, y es curioso, ¿no?, tenemos la historia de Rabí Eliezer, cuando habla ahí que están discutiendo entre los rabinos, por la razón de que estaban teniendo ahí discusión entre quién tenía la razón de todos estos rabinos, y cuando dice que este rabino les da la interpretación correcta, los demás no creen, entonces él dice, ¿pero cómo, cómo le hago?, entonces dice, invocó un milagro, ¿verdad?, y empieza ahí la historia, no le voy a hacer, después se las cuento, porque es un poquito larga, pero cada cosa que hizo como cuatro milagros diferentes y no le creyeron, el último milagro tenía que ver con una voz que salió del cielo y que les dijo a ellos, ¿por qué no creen a mi hijo Eliezer?, entonces ellos dijeron, ¿verdad?, ya en una, se resume en esto, de que al final el profeta Elías, este rabino se encuentra al profeta Elías, supuestamente, y le pregunta, oye, ¿qué habrá pensado el Eterno en esta cuestión de que no creyeron ni siquiera su misma voz cuando dijo que me creyeran a mí?, entonces dijo ellos, oh, no, 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 dice, lo que dijo el Eterno fue, mis hijos me han vencido, o sea, en otras palabras, los rabinos ahora tienen la autoridad de interpretar las Escrituras y el Eterno es el que tiene que aprobar esa interpretación, ¿cómo la ve?, algo tremendo, ¿no cree?, pero bueno, pues vamos a continuar entonces, cuando vemos entonces que esta cuestión de la expresión, todavía dentro de lo que es el movimiento rabínico, como vuelvo a repetir, que dejó o quedaron reseñas de la forma de llevar las cosas en el sacerdocio, o sea, por los levitas, o sea, y lo vemos precisamente en diferentes cuestiones que ellos hacen, una de estas es precisamente la expresión de los Jeijalot Jeijalot y la literatura de la mercaba, ¿y qué es?, ¿qué es?, vamos a decir, la literatura de los Jeijalot o Ejal, como le conocen algunos en plural, perdón, en singular, o Jeijalot en plural, que literalmente significa palacios, porque como sabemos nosotros siempre en Shabbat, dice la Escritura que se abre la puerta, el Ejal, ¿verdad?, se abre el palacio, ¿verdad?, para que nuestras oraciones suban, ¿verdad?, no solamente en Shabbat, pero también dice que en Shabbat y en Rosh Hodesh, en el principio de mes, estas puertas del palacio celestial están abiertas, oiga bien, qué tremendo, y así acontece, porque está escrito en la palabra, y lo hemos leído, ¿verdad?, pero entonces ellos obviamente mantienen ciertas cuestiones, vamos a decir, vivas, con relación al sacerdocio, con relación a estas cosas celestiales, por ejemplo, lo que es, como vuelvo a repetir, esta literatura que ellos tienen de la mercaba, la carroza celestial, de los Jeijalot, que son los palacios celestiales, que usualmente solamente se toca, oiga bien, en la Kabbalah, ¿verdad?, que se toca en el misticismo, pero ahí, como vuelvo a repetir, ya mezclado entre bueno y malo, ¿verdad?, por eso el propósito de este estudio es separar y filtrar, ¿verdad?, y retener solamente lo bueno, las tradiciones buenas de nuestros antepasados, antepasados, vamos a decir, en el contexto sacerdotal, o en el contexto de fungir como koanín, como sacerdotes, porque finalmente, a última hora, nosotros hemos heredado también la Kehuná, en Yeshua HaMashiach, el sacerdocio, por eso dice la escritura, que son, ustedes son, que pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo santo, amén, así es, entonces, pues, cuando vemos ya que ellos dejaron ahí chispitas, ¿verdad?, por ejemplo, en la forma que ellos adornaban su sinagoga, con querubines, o con, por ejemplo, figura de los querubín, de los ángeles, que se encontraba en esta mercaba, o en esta, que no viene a ser otra cosa que el mismo, la misma arca del pacto con querubines, pero ahora, ¿verdad?, ya no terrenal, ¿verdad?, como lo que se encontraba en el Mishkan, sino, o en el tabernáculo, sino ahora celestial, ahora en una forma celestial, y cómo era representada ahora por medio de figuras, ¿verdad?, pintada en la sinagoga, o vamos a decir, en las cortinas de la sinagoga, o nombres, bendiciones, ciertas tradiciones, ciertos himnos, ciertos, vamos a decir, costumbres asociadas, ¿verdad?, con el tiempo de la forma antigua que los sadokitas tenían, ¿verdad?, ahora, cuando vemos esto, entonces, pues, no estamos aquí con la intención de ver, en esencia, la función de la sinagoga, pero es obvio que la memoria del templo, o del servicio en el templo, fue preservada, oiga bien, ¿cómo?, vamos a decir, dice la escritura, ahí en José, en Oseas, capítulo 14, verso 3, donde dice, que te ofreceré, en lugar de toros, te ofreceré servicio de mis labios, o alabanza de mis labios, así que, pues, en las oraciones, en la tradición o la literatura rabínica, también, ahora se encuentra lo que se llama la abodá, que literalmente, pues, denota el, la forma de servicio espiritual que los koanim hacían en el templo, o sea, que se trasladó ciertas costumbres y ciertas tradiciones sacerdotales dentro de la sinagoga, y es importante notar esto, ¿verdad?, porque también, como lo expliqué, no sé si lo expliqué anteriormente, pero, les dije que la sinagoga, una sinagoga y una yeshiva, no es lo mismo, ¿verdad?, no es lo mismo, en la yeshiva, que es una escuela, literalmente lo que significa la yeshiva, una escuela de aprendizaje, ¿verdad?, y estoy hablando ya en el ámbito judío, nada de mesiánico, nada de eso, ¿no?, estoy hablando de los judíos, originales, 100%, entonces, ellos, en la yeshiva, no dan lugar a todas estas cuestiones, cuando en la sinagoga, sí, en la sinagoga, es más, hay una costumbre que se le ofrece a los que se cree que son de linaje sacerdotal, a leer la primera lectura en el día de Shabbat, la primera lectura, entonces, tienen ciertas cuestiones que sí quedaron dentro de la sinagoga, son reseñas, son chispitas, hay que vemos, ¿verdad?, que sucedió lo mismo ahora, pues, con la cuestión de los sadokitas, solamente que ellos, ya no solamente interpretaban, ellos siguieron igual, no importa que no haya templo, ellos siguieron viendo visiones, recibiendo revelaciones, escribiendo libros dictados por ángeles, y todo esto es evidente por los hallazgos de las cuevas, o sea, o los rollos de las cuevas de Qumran. Hermana Araceli, ya lo último para terminar. Amén, pues sí, esa es la bendición que miramos a sacerdotes como Esdras, Esdras, hay un libro que se llama el cuarto libro de Esdras, donde nos habla a todo lo que él tenía esa, como estaba diciendo aquí, el Morea Harón, igual como Daniel, que tuvo ese encuentro con el ángel del Eterno, igual vemos a Esdras, que estuvo a él también hablando ahí, entonces, por donde quiera encontramos esas reseñas que dice aquí el Morea, de que ellos nunca dejaron de tener esa comunicación con nuestro Padre Eterno, fue solamente en la escuela de Yamné que ellos decidieron hacer la tradición de los ancianos, y solamente ellos hacerlo lógicamente, lo que es esa lógica que no es del Eterno, la lógica pertenece más bien al Hasatán, al adversario, que por eso usted mira a toda persona que no quiere buscar del Eterno, como ellos le hablan de lógica, y nosotros los hijos del Eterno hablamos más de emuná, de fe, de buscar al Eterno, de esperar, la guianza del Roa Kodesh, del Espíritu Santo, entonces, nosotros estamos siempre esperando escuchar la voz del Eterno, ¿a dónde vamos?, ¿qué vamos a hacer?, como lo hacía el Rey David, que cualquiera vez que él iba, lo que él iba a hacer, siempre le preguntaba al Padre, así nosotros, igual los adoquitas, ellos le preguntaban al Padre, siempre de lo que tenían que hacer, y pues claro, por medio de ángeles, se les mostraban las cosas. Entonces, bueno, proseguiendo ya para lo último, que ya nos pasamos de tiempo, pero lo último que quiero comentar es precisamente esta cuestión en la sinagoga, ahora vemos ya la iconografía que encontramos, o sea, los dibujitos y las cosas talladas de madera, o de cualquier, o sea, iconografía, no sé si me estoy explicando, o sea, figuras que ellos tienen, que tienen relación, oiga bien, con, vamos a decir, la recitación de ciertos pasajes bíblicos, describiendo, por ejemplo, el incienso del templo, o el incienso que se quemaba, por ejemplo, la bendición sacerdotal, otro ejemplo, los 24 turnos sacerdotales, en la recitación de la Kedusha, y, por ejemplo, esa cuestión de, también en cierta forma, ¿no?, de angelical, o sea, de, vamos a decir, reconocimiento de lo angelical, aunque no creen en aparición y nada de eso, pero quedó plasmado, porque ahí ponen ellos los querubín, y ponen, ¿me entiendes?, no todas las sinagogas hacen eso, pero encontramos en algunas de ellas esas reseñas todavía, por ejemplo, esa fórmula de la Kedusha que dice, Kadosh, 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 y las ciertas oraciones que ellos están haciendo, que realmente nos, que emulan, no sé si la palabra es emulan, emulan, o sea, copean, o arremedan, a lo que los ángeles están haciendo, Kadosh, 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 ¿verdad?, y entonces vienen estas oraciones que, no sé, no sé si la palabra es emulana, que es como copiar, o que parece que es de lo que, exacto, de lo que ya los ángeles están haciendo, en otras palabras, o sea, por ejemplo, el sonar el chofar, y el postrarse dentro de la sinagoga, también tenía que ver con costumbres, que se practicaban en el templo, en el mishkan, ahora ya sabemos de dónde el cristianismo heredó todo esto, aleluya, de alabar al eterno, de sentir que si lo alaba, se goza, y que siente la presencia del Señor, y que, bueno, no están tan lejos, no están tan lejos, de lo que realmente, tiene que ver con esta cuestión, de lo que estamos hablando, el calendario de Noc, y el misticismo sadokita, o la mística sadokita, bueno, hemos llegado al final de este, de esta, tengo mucho más que quería enseñar, pero ya no me dio tiempo, hermana Araceli, las últimas palabras, amén, pues es una bendición, encontrar siempre, por eso importante, dice que nos regresaría, a, dice, de los, cómo va, de los padres a los hijos, al corazón, el corazón de los padres a los hijos, por eso tenemos en nuestro corazón, ese deseo, de saber qué, qué hacían nuestros antepasados, y es lo que hemos estado haciendo, investigando a nuestros antepasados, desde Adán y Eva.